No cabe duda que el productor Salvador Mejía quiere que su regreso al mundo de los melodramas sea todo un éxito, porque está reclutando desde primeros actores que han protagonizado grandes clásicos hasta nuevo talento que debuten en el mundo protagónico, y hoy les hablaré de la nueva pareja que se integra a esta producción. Sin lugar a dudas Corazón Guerrero dará mucho de qué hablar, por el talento que tendrá en su elenco, ya que hoy día se integró por fin la pareja juvenil, la cual está conformada por dos talentosos rostros, uno nuevo y otro ya conocido que ha crecido en popularidad y talento, estoy hablando de Sean Cheong, quien en el 2020 fue uno de los protagonistas juveniles de la comedia romántica La Mexicana y el Güero, en el 2021 estuvo haciendo casting para diferentes producciones, pero lamentablemente no se quedó en ninguna, ahora tal parece que Mejía le da la oportunidad de estelarizar en los roles juveniles, junto con Karen Flores, un talento nuevo, la cual es conocida por ser una estrella de las redes sociales, quien saltó a la fama con su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 190 mil seguidores, y se preguntarán por qué, pues por su modelaje, su fotoblogueo, su estilo de vida y aventuras, a ella la representa NSM Produ, en donde también están talentos como Rodrigo Brandt, Claudia Cepeda, Franco Massini, Carlos Mosmo, entre otros actores nuevos que comienzan a destacar. Tanto Carena como Sian comparten créditos con un gran reparto, entre los que destacan Gabriel Spanik, Eduardo Yáñez, Rodrigo Guirao, Alejandra Espinosa, Altair Jarabo, Diego Olivera, Gonzalo García Vivanco, Oka Jiner, Cristian de la Campa, Ana Martin, Marlene Favela, Sabine Mousier, entre otros más. Las grabaciones ya están a la vuelta de la esquina, ya que inician en dos semanas, en este mes enero de 2022, estrenándose en el horario de la comida, el de las 4.30 de la tarde, en sustitución de Contigo Sí. Dime, ¿te gusta la pareja juvenil? ¿Y qué piensas de que incluyan a un rostro nuevo? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video.